Cristian Benítez debutó como profesional con el Nacional en el año 2004 con solo 16 años, el club al cual se integró a los 12 años. Su gran consolidación se dio durante las temporadas 2005 y 2006, luego de marcar su primer gol frente a la Espoli en Cayambe, donde bajo las órdenes de Beru Balmeida obtuvo el bicampeonato, participaciones en Copas Libertadores de América y Copa Sudamericana, marcando más de 30 goles. Todo esto le valió para ser convocado por Luis Fernando Suárez a la selección nacional, debutando en un amistoso frente a Venezuela en Loja. Sus buenas presentaciones le permitieron ser parte de la nómina mundialista en Alemania 2006, donde disputó 45 minutos frente a Alemania. En 2007, luego de una gran actuación en la Copa América, cerraría su paso al fútbol mexicano, llegando al Santos Laguna de Torreón, donde se consagraría campeón del clausura 2002, siendo elegido el mejor jugador del torneo. En cuatro campeonatos marcaría 35 goles, siendo reconocido como uno de los mejores jugadores de México. En 2009 llegaría el tan ansiado paso al fútbol europeo, al Birmingham de la Premier League, donde disputó 36 partidos marcando solo 4 goles. Benítez llegaba en calidad de préstamo al equipo de la ciudad y estos no harían uso de la opción de compra, por eso al final de la temporada tendría que regresar al equipo de la comarca. Una temporada más en Santos, llegando a la final y perdiéndola con su amigo Walter Ayobi, marcando 21 goles en 39 partidos, le valían el pase al equipo más grande de México, en América. Luego de la Copa América de Argentina, donde no pudo marcar, Chucho llegaba a Cuapa por 10 millones de dólares, la transacción más cara entre clubes del fútbol mexicano. Benítez sería el principal protagonista durante cuatro temporadas en la búsqueda del tan ansiado título que la América no lograba conseguir desde 2005, siendo el goleador de la apertura 2012 y clausura 2012. Finalmente, en 2013 alcanzaría en el tan ansiado campeonato, acompañado de un nuevo título de goleo. Luego de 79 partidos y 52 goles, Benítez dejaba el cuadro americanista rumbo a Medio Oriente. El Al-Yaish de la Liga Qatarí sería el último club de Chucho Benítez, disputando su único partido el 28 de julio del 2013, un día antes de su temprana partida. Jaime Macías, TC Deportes.